Eh, ¿qué onda compa? ¿Todo piola? Ando buscando una atrevida, cara de maldita villera ¿Qué le gusta a esturro así con billetera llena? Que no le tema si suena la sirena Acá en los turros siempre estamos con la crema En mi barrio se vacila corte fumando chiripi Los pibitos los remeten y hacen plata de verdad Porque están en esa y van, pasito a paso Ganando huacha y fumando falsos En la esquina dejaron los compañeros Los besos bien atrevidos Y escapando el patrullero Tenemos nadie, mulchamos hasta el YM A tu huella yo la busco en el DM Le tiró los nenes, le sacó la gana Yo le mando fruta porque sé que ya vegana Se arrancó el billete, no paró hasta la mañana Y más con estas locas que les gusta tomar tuzzi De la pepa están mis compas Le pegué dos bolsas las suzzi Y ahora estamos de la milonga Con un par de putzzi Nos fuimos al party Y esta noche no hay milico que nos pare Mucha moña, mucho moño y mucha nave Desde el bloque arrancamos para la calle Que no la flashe Que mi banda siempre está de la jirafa Salimos la yuca y encima llevo un fa-fa-fa El culo de tu huella pesa más que una garrafa Y vos sos loco y no compras contra amenaza Porque así lo hacemos con los negros del condado Vos saltos como pescados y he zampado un bacalao Porque estamos reganados Siempre estamos engrasados Ni una nave montados Los vidrios polarizados Con los ojos tumbados Ando buscando una atrevida Caras de maldita villera Que les gusta a turo así con billetera llena Que no les tema si suena la sirena Acá en los turo siempre estamos con la crema En mi barrio se vacila corte fumando chiripi Los pibitos los remeten ya sin plata de verdad Porque están en esa y van Pasito a paso van Ganando guacha y fumando falso El que sabe sabe y el que no que aprenda Antes no teníamos nada y ahora nos sobran las prendas Los que están hablando mucho, mucho no creo que tengan Yo tengo pa' responderla y también para entretenerla ¿Por qué? Sabes que andamos al tiki 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 chiki Son los compas en el rancho tomando pibli La mafilia la vivimos con el riki Acá Siempre estamos quemando del mariki En la esquina de mi casa vive una rucha Que sale pa'l barrio y se rompe la birra Toda la conoce, tiene la teta hecha Ella lo engaña novio, pero nadie sospecha Me dijeron que te gusta el tiki Pero por la noche andas pidiendo al pacata No compras con los jetos, tampoco con los ratiquis Mueve la chabomba, taquillo, la de placa El de culo tan como el de carpi Dentro de la barrio un party carpi No toma la jarra, la guacha toma del pipa La golida y un propeno pa' allá arriba o tri Y así dice mami Toma la clan de mami Que tú tienes altos party Ya no tomas tan party Ahora tomas ya gane Y yo conocí un par de patama Yo conocí un par de patama Que estaban para el peri con la 22 Pero ese gil de guate nunca se paró Dijeron que te gusta el tiki Pero por la noche andas pidiendo al pacata No compras con los jetos, tampoco con los ratiquis Mueve la chabomba, taquillo, la de placa Ta-pa-ka-ta-placa-clam Yeah, ellas topan dulces, yo el de turrón Baja, 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 baja más ese burrón Mami, pa' tu reo, sabe que tengo el don Vamos a punto aparte como Teo Calder doctor La tiempo grande le damos Mami, pa'олнita, ka-pa-pa-pa-pa-pa-pa Taka-ta-pa-pa-ka-ta-ka-ka-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ta-ka Taka-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ta-ka El helicóptero Taka-taka-taka-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ta-ka El helicóptero Mucha bomba de aquellos los de placa, taplaca, taplaca, placa, placa Y se armó Dos velas, tres velas Dale rocha, no sea mal, y prendela Dos velas, tres velas Dale turra, no sea mal, y perrea Díganos de mi caca, y díganos, ¿sabes quién eres? Llega militeros